Los accidentes geográficos. Los accidentes geográficos que observamos en la Luna pueden ser consecuencia del impacto de meteoritos sobre su superficie o de la actividad volcánica que tuvo, que en algunos casos produjeron grandes inundaciones de lava que formaron mares u océanos. Podemos destacar los siguientes. Mar de la Tranquilidad. Mare Tranquilitatis. Es un extenso mar lunar donde el 20 de julio de 1969 descendió el módulo lunar de la nave Apolo 11 con los astronautas Edwin Booth Aldrin y Noah Stone, siendo este último la primera persona en pisar la superficie lunar, mientras que Michael Pollan se quedó quitando la Luna. Se eligió este lugar porque es llano y de gran amplitud. Tiene un diámetro de 873 kilómetros. Mar de la Serenidad. Mare Serenitatis. Se encuentra por encima del Mar de la Tranquilidad y tiene un diámetro de 707 kilómetros. Su composición mineralógica parece indicar que en él hubo una intensa actividad. Mar de la Fecundidad. Mare Fecunditatis. O también denominado Mar de la Fertilidad. Es un mar rural de 130 kilómetros de diámetro. Sus paredes alcanzan los 2,6 kilómetros de altura. Muchísima observación. Gracias.